No, 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 no No, 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 no Tiki yao, ayu Rai, 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 rai Un perro, un perro, un perro Bring it down Un perro, un perro, un perro Chico yao Un perro, un perro, un perro Let's go Mopu, no se limita a la hora de romper su pum pum Mopu más carente que su rude rape crew Enseña si tienes la actitud, mami Go, dale, dale, go, 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 go Tiempo, llego el tiempo, baby, de perder el control Rebájame ese cuerpo más crucho de windflop Súbeme ese temperamento Dame un movimiento lento, lento, leo Ven, 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 y yao Ven, 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 ese cuerpo leao Ven, 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 y yao Ayu, re, 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 re Ven, 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 break it down Ven, 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 chico leao Ven, 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 break it down Go, 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 go Uy, chile tranquilo, that's right, buscando una gata que cae, no esconda todo eso que trae, baby que la que hay Uy, chile tranquilo, that's right, buscando una gata que cae, no esconda todo eso que trae, que pasas todo eso que la que hay Pinche huel, pensaste que esto es tu mamey, no va a dar play, deja que se guíe en descafe, y verá, va a ver, usted no vende miel y ve, no da pa' na' Comigo y francos, frito lake, que el swing, que se le pega toda la angana pa' que mi street, sueta la pesadilla de todo lo dreamteam, que se te cago el magazine, conmigo no te la guíes para el listservin, dar y qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!